DJ de nuevo milenio No quiero darte mis palabras como gotas Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca Que seas mi universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que tienes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder ser mi alimento Oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo No quiero darte solo parte de mis años Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio Que seas mi universo No quiero ser mi voluntad Que quiero agradarte Y cada sueño que hay en mi quiero entregarte Que seas mi universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en la mañana Que seas mi universo Que seas el primer aliento Que seas el primer aliento Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en la mañana Y la luz en la mañana Que sea el primer aliento en la mañana Que seas el primer aliento en la mañana Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en la mañana Y la luz en la mañana Y la luz en la mañana